No estamos casados y estamos celebrando nuestra luna de miel. A pesar de que no podemos estar en la playa, tengo algunas sorpresas para Florian. No sabe nada. Quiero preparar todo mientras está en el baño. Quiero que sea romántico. La cuarentena nos obliga a ser creativos y originales. Nosotros intentamos hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Lo más importante es que estemos los dos juntos. Bueno, hay una cosa más que necesito que hagamos antes de ir a la playa en cuarentena. Broncearnos. Hola, cariño. Hola. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué sorpresa, cariño? Mira lo que tengo. ¿Qué? ¿Bronceador? ¿Bronceador en spray? En spray. ¿Quieres ponerme? Claro. ¿Sí? Bueno, tengo que quitarme la ropa. Así que me preparo. Oh. Wow. Tarda un par de horas en asentarse, pero es muy lindo. Nos dará un tono dorado, ¿entiendes? Ya vuelvo. Enseguida vuelves, ¿eh? Wow. ¿Listo? Sí. Bueno. Empieza por arriba. Ok. Soy tu proyecto artístico. Es muy simple. Ok, eso es mucho. Guarda un poco para todo el cuerpo, cariño. Oh. Bueno, ahora la parte delantera. Bien. Sí. El rostro, el rostro. Fabuloso. Bien. Quedará perfecto. Creo que mi rostro tiene más color que el cuerpo. ¿Qué te parece la parte de adelante? Está bien. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Sí. Guarda para más tarde. Mi muñequita. Oye, cariño. Bienvenido a nuestra luna de miel. Es nuestro lugar tropical. Tenemos tragos y champaña. Abre esa botella. Hace calor acá, como en la playa. Hace calor. Sí. ¿Listo para abrir la botella? Sí. Por nosotros. Por nuestra luna de miel. Sí. En cuarentena. Uh. ¡Uh! ¡Uh! ¡Guau! ¡Uh! Puede parecer cursi para muchos, pero nos estamos divirtiendo todo lo que podemos. Sí. Sí, podemos probar el sexo en la playa. Hacemos algo divertido, sí. Sexo en la playa. Es el nombre de un trago. Sí. Y de otras cosas. Me gustan más las otras cosas. Por un matrimonio largo y feliz. Sí. Te amo. Te amo. Siento alivio porque por fin lo logramos y estamos casados. Sí. ¿Estás listo para el sexo en la playa? Yo sí. Sí. Disculpen.